Hola nuevamente, nosotros somos Sdb Imports. Nuestra tienda virtual la puedes accesar en http2.com.mx-solucionesdebolsillo El día de hoy te queremos mostrar el cuchillo de la marca Spyderco, el modelo Forester modelo FB16P Bueno este cuchillo es diseñado por Jerry Husson que se caracteriza por hacer excelentes piezas El tiene, de este tipo de cuchillos, tiene cuatro modelos de diferentes medidas, este es el más grande que tiene, este cuchillo en específico cuenta con una guarda para asegurar el agarre, guarda, protección de los dedos y aparte en la espina viene con un agarre especial para que no se te resbale el tipo de filo este por ejemplo el tamaño de la cuchilla es de 9 pulgadas un cuchillo verdaderamente grande para trabajos de campo, trabajos fuertes de corte una excelente pieza la aportación del mismo es por medio de una funda de kydex construida a la medida obviamente de excelente calidad gracias por ver nuestros productos te recuerdo que nuestra tienda virtual la puedes accesar en con http dos puntos diagonal diagonal e-chops.mercadolibre.com.mx diagonal soluciones de bolsillo 2 7 3 4 Gracias.